Esta es la información que tengo para contarles desde la ciudad de San Miguel, pero el recorrido continúa en la zona norte de Usulután bajo la conducción de Juan Carlos Chavarría. Adelante con tu informe. Así es, Helen, le cuento que falleció Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera, uispe mérito de la diócesis de Santiago de María en Usulután. El sacerdote tenía más de 80 años y era muy cercano a Monseñor Romero. Su cuerpo fue velado en Usulután y Santiago de María. Sus espeleos se realizó en San Salvador. Veamos. La Iglesia Católica está de duelo con el fallecimiento de Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera, obispo emérito de la diócesis de Santiago de María. Su vida pastoral la dedicó a la doctrina por varias décadas. En su misión pastoral ordenó a más de 80 sacerdotes y desempeñó distintos cargos, entre ellos la presidencia de Cáritas de El Salvador, miembro de la conferencia episcopal, entre otros. Además, se destacó como miembro del equipo de diálogo para la paz en el conflicto armado de El Salvador. Su cuerpo fue velado en San Salvador el día martes, junto a su familia. El día miércoles fue trasladado hasta Usulután, donde fue recibido por la comunidad católica. ¡Que viva Monseñor Cabrera! ¡Démosle más fuerte ese aplauso por toda su vida que dedicó! El día jueves fue recibido en Santiago de María, su casa, por más de 30 años, y su péretro recorrió las diferentes calles, cargado en hombros por sacerdotes y laicos, que destacan su legado en diferentes áreas. Muchos lo consideraron como un padre. Sentimos en nuestro corazón su partida, pero sabemos que está con Dios en la morada que le preparó, y por eso caminamos con Él ahora, en este momento, en donde Él hace este recorrido, en la ciudad sede de la diócesis que presidió por 32 años. Su misa de cuerpo presente fue celebrada en la iglesia catedral, donde asistió todo el clero sacerdotal. Su cepelio se realizó la mañana del viernes en San Salvador, luego de una visa desarrollada en Catedral Metropolitana. Monseñor Cabrera, también conocido como el Obispo del Pueblo, deja muchos recuerdos entre los católicos, que con cantos y oraciones le dieron un hasta pronto. Este es un reporte especial del periódico digital El Usuluteco para Resumen Nacional Siete Días, Charlie Chévez. Esta fue la cobertura del periódico digital El Usuluteco en la presente semana. Ahora traslado la señal hasta la unión con Edith Benítez. Gracias por tu reporte, Juan Carlos. Nosotros continuamos con más información. Gracias por ver el video.